El Estilista de las Estrellas El Estilista de las Estilistas 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 de las Estilistas El Estilista de las Estilistas de las Estilistas El Estilista de las Estilistas El Estilista de las Estilistas ¿Cuándo fue la última vez que platican? Pues mira, lo fui a ver al hospital Que logré entrar porque estaba en cuidados intermedios Y bueno, ese día me quedé como dos horas con él Lo fui a ver varias veces pero no pude entrar Porque le estaban haciendo diálisis y esto Hasta que logré estar con él Y luego hace diez días estuve con él en la casa Que también le llevé una gelatina Todavía se la comió con un gran gusto Estuvimos chismeando, riéndonos Y la verdad él tenía tantos planes para vivir Alfredo nunca te contaba nada de las compañeras Nada malo Porque Dios guarde Él sabía todos los chismes de todas y la vida íntima Pero jamás te contaba las cosas personales Lo que lo enterraran en Veracruz Pero eso fue alguna cosa que platicamos alguna vez Yo creo que ahorita le van a hacer una misa Y mañana otra misa a las diez de la mañana Y de ahí se lo van a llevar para Veracruz Idolatraba a Verónica ¿Cómo la amaba? Ese fue el gran amor de Alfredo Porque hacía todo por Verónica Pero al final creo que no se reconciliaron Pero bueno, no importa Lo importante es que se quisieron mucho Y él la quiso siempre, la adoraba Por su parte, uno de sus íntimos amigos El productor teatral Rubén Lara Esto nos comentó De verdad, no hay palabras Marquitos Tú y yo que convivimos tanto con él De verdad, no lo creo No lo creo Y son momentos tan difíciles Estos, ¿no? Y que no esté aquí Se me hace imposible Porque de repente siento que estoy soñando Y digo, no, no es Pero es la realidad De verdad lo vamos a extrañar mucho Nos va a hacer mucha falta Un ser excepcional Un hombre que de verdad Desde abajo logró Llegar hasta donde llegó A base de mucho esfuerzo Y mucho trabajo Siempre lo admiré Y siempre lo tendré en mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video